Música Hiciendo cosas vacías, las redes de mierda son puras mentiras Se llena de cosas de hipo, vacías de tanta basura Es un hijo de la vida, comemos nuestra mierda comemos su mierda, no voy a hacer la mierda Somos puras mierdas, todos somos mierdas Vivimos la mierda, nacemos la mierda, morimos la mierda Mis cerebros son locos, no los procesos del todo Besos perdido un poco, los besos prefieres estás solo Leyendo todo como un tacho Cuellendo la etapa del otro Leyendo todo como un tacho Cuellendo la etapa del otro No caeré de nuevo otra vez En un tanto juego con tus pies con él Yo ya lo sé, no lo seguiré Ya lo subí antes de nuevo apagé ¡Sí! El día de ayer no puedo creer Me suyo un día otra vez Mirando todo al revés Pienso la mierda que quiero Y que no puedo obtener El día de ayer no lo pude ver Yo ya no quiero saber La mierda que te hace creer No quiero seguir viendo cosas vacías Las redes me vieron una puta mentira Soy lleno de cosas de hipo vacías De tanta basura que hijo de la vida Comemos su mierda Comemos su mierda Vamos pez de la mierda Somos pura mierda Todos somos mierda Vivimos la mierda Pasemos la mierda Morimos la mierda